Bienvenidos, estamos en otra emisión de esta sección que denominamos Sin Barbijo, que nos permite estar en contacto con referentes de distintas industrias y conocer lo que está pasando. En este caso, vamos a tener la posibilidad de hablar con la gerente de recursos humanos de Holcim Argentina, una compañía que ya cumplió 90 años en el país y que además no solo lo avala o la avala a esta compañía su pasado comprometido con la Argentina, sino que en mayo invirtió, o mejor dicho, se vio reflejada una inversión de 120 millones de dólares en una nueva línea de producción. Así que está más que claro que a veces cuando nos acoge la pesadumbre, sobre todo en materia de, cuando se habla de inversiones, de generación de empleo, bueno, Holcim como muchas otras compañías, y eso es lo que tratamos también de destacar, aquí están muy afianzadas y además brindan trabajo, dan oportunidades, capacitan. Y este es el caso de Holcim, que además tiene una política muy interesante, estamos hablando de una industria predominantemente masculina, la industria de la construcción, ellos son líderes en fabricación de cemento y pétreos, y hablamos de la inclusión y la diversidad, que es uno de los ejes fundamentales de esta compañía. Y en ese marco, tanto que se habla, y bien está, del empoderamiento femenino, tienen un programa muy interesante que se llama Mujeres Técnicas Futuro con Equidad. Así que este es el pretexto para hablar y conocer de qué se trata con Flavia Lanzetti, que es gerente de recursos humanos de Holcim, Argentina. Flavia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, y hola a toda la audiencia. Estamos súper bien y muy agradecidas de compartir este espacio. Al contrario. Quería preguntarte en principio, ¿qué significa este programa Mujeres Técnicas Futuro con Equidad? Más allá de lo que se ve claramente que tiene que ver con la inclusión, la igualdad, la diversidad. Si ya hubo experiencias similares aquí en Holcim, o como es una compañía global y en algún otro lugar del mundo. Bueno, sí. En principio te cuento que desde hace un tiempo, a esta parte, estamos trabajando de manera muy intencional en lo que tiene que ver con diversidad, con foco en equidad de género. Entonces, a través de distintos programas, hemos tenido experiencias similares, si bien esta es única y es diferencial, porque se centra en mujeres de estudios técnicos, pero sí hemos venido trabajando, tratando de equilibrar la composición de nuestro plantel entre varones y mujeres. En ese sentido, ya hablando específicamente de este programa, que en este momento estamos cursando un piloto en nuestra planta de Carteville en la provincia de Mendoza, te diría que está haciendo punta en Argentina y en la región también. Perfecto. ¿Y cuáles son los requisitos para participar de este tipo de programas? Obviamente sabemos que Holcim tiene plantas en determinados lugares de la Argentina, bueno, vos recién mencionabas Mendoza, la Casa Central, que debe ser una de las empresas federales más importantes en ese aspecto, porque está en Córdoba, tiene presencia en Jujuy también, en otros lugares de la Argentina. Si hay algún requisito, también en cuanto al lugar de residencia, a las aptitudes, y qué valora Holcim en los perfiles femeninos. Bueno, en relación a eso, nosotros estamos haciendo foco en escuelas técnicas cercanas a nuestras operaciones, por una cuestión de traslados, por una cuestión de logística simplemente, y estamos buscando jóvenes egresadas de colegios técnicos con preferencia, con tecnicaturas que tengan que ver con nuestra industria. Ahí hay un amplio scope de tecnicaturas que van desde los mineros, los mecánicos, electromecánicos, civiles, maestros mayores de obras. Entonces, en ese sentido, las jóvenes estudiantes de escuelas técnicas tienen la posibilidad de aplicar un sistema de becas, nosotros luego les ofrecemos la posibilidad de que se desempeñen en una práctica profesional en nuestras operaciones, las capacitamos, fundamentalmente, en una primera etapa, lo que tiene que ver con seguridad en el ambiente industrial, que es el valor fundamental de nuestra compañía, luego en cuestiones técnicas específicas de nuestra industria, y luego, bueno, la idea es que sí ya puedan desempeñar un proyecto en el que se van a encontrar colaborando. Al final de esta práctica profesional, lo que nosotros esperamos es poder incorporarla, ya directamente en nuestro staff permanente. ¿Hay algún límite de edad para poder participar de este programa? No hay límite de edad, aunque en realidad el programa está enfocado en chicas, mujeres, que están cursando los últimos años de estudio de las escuelas técnicas. Así que ese es el requisito, más bien, que en lugar de pensar de edad. En Holcim, la edad para nosotros es relativa, digamos, apreciamos la diversidad en todos sus aspectos, y las diferentes edades son otro aspecto de diversidad que nos enriquece. Y cuando, porque mucho se habla en el mercado laboral en general, de la falta de recursos humanos, de talentos, en el mundo de la tecnología. En este aspecto, que tiene que ver con algo específico, una industria relacionada con el cemento, ¿les pasa lo mismo a la hora de buscar mujeres, en este caso, que concurran a escuelas técnicas, y que además tengan esa vocación de vincularse con este sector de la economía? Sí, vos sabes, Marcelo, que para nosotros fue un aprendizaje esto, porque cuando empezamos a trabajar en equidad de género, nos pensábamos que nos era difícil incorporar mujeres porque había pocas en el mercado. Y en algunas ramas de especialidad es correcto, no es tan fácil ver mujeres en la industria de la minería, geólogas, técnicas mineras, mismo en algunas ramas de la ingeniería. Pero sí nos dimos cuenta que era parte, tal vez, de nuestro prejuicio. Y que si bien hay menor cantidad de mujeres profesionales de esas ramas, las hay muy buenas. Entonces, ahí nosotros decidimos invertir un poco más de tiempo en esas búsquedas. A veces, cubrir las vacantes nos llevaba más semanas, pero sí las encontrábamos. Y de verdad que hoy, ya con algo de camino nos han dado en ese sentido, puedo estar orgullosa de las profesionales, mujeres con las que comparto el trabajo. La idea es que este programa Mujeres Técnicas Futuro con Equidad siga, digamos, tenga más de una edición para seguir buscando estos perfiles, capacitando chicas, dándole oportunidad de hacer una suerte de pasantía y después quizás tener la posibilidad de integrarse a Holcim Argentina. Sí, absolutamente. Nosotros hoy estamos iniciando con un piloto en Planta Cápevi, pero la idea es, una vez que hayamos atravesado este piloto, hayamos podido capitalizar los aprendizajes de esta experiencia, poderlo trasladar al resto de nuestras operaciones. Y así como otros programas que nos están brindando, de verdad, muy buenos resultados, incorporando talento a la organización, la idea es hacer corridas consecutivas, estos son ciclos, y en cada ciclo vamos tratando de mejorar tanto los procesos como las experiencias que trae a los jóvenes profesionales. Recordamos, Flavia Lanzetti es gerente de recursos humanos de Holcim Argentina y además de contarnos específicamente de este programa Mujeres Técnicas Futuro con Equidad, la idea es conocer cómo se va reconvirtiendo en el aspecto de la equidad y la diversidad una industria con una empresa líder además como es Holcim en este tema de incorporar mujeres a una industria que no es precisamente la más habitual. En agosto, si mal no recuerdo, que hablamos con Belén Dagueros, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Holcim, ella nos contaba que hay una fuerte política para incorporar mujeres en cargos gerenciales, bueno, de hecho lo estamos constatando hablando con vos, y también en las plantas desde hace varios años. ¿Tenés presente, Flavia, qué porcentaje, qué presencia, qué cantidad de mujeres o porcentaje de mujeres hay en Holcim Argentina y si tienen alguna meta en este recambio generacional y de incluir mujeres a la industria? Sí, sí, seguro conocemos las métricas porque estamos trabajando muy intencionalmente en esto, ¿no? Y hace unos años cuando nos decidimos emprender este camino contábamos con un 8% de participación de mujeres en nuestra empresa. En la actualidad tenemos un 14%, tenemos más de 120 colaboradoras trabajando con nosotros. El camino es lento, ¿no? Porque en realidad nosotros tratamos de capitalizar cada vacante que se genera como una oportunidad para trabajar esta equidad de género, ¿verdad? Pero estamos muy orgullosos del resultado y además de trabajar en la contratación de nuevas mujeres nos parece muy importante también trabajar una vez que ellas se encuentran dentro de la organización en su desarrollo en su empoderamiento en su liderazgo, ¿no? Creo que tiene que ver con que las mujeres lleguen se desarrollen y sean prósperas quieran quedarse en nuestra compañía en nuestra industria. Flavia, ¿y qué pasa con las mujeres que están fuera de este rango de edad y que incluso son mayores de 40 o 45 años que en general suele pasar también con los varones tienen mayor dificultad a la hora de cambiar de empleo o de conseguir un empleo? ¿Hay lugar para ellas en esta política no sé si de Holcim pero Holcim además tiene otras compañías como GeoCycle que se encarga del tratamiento de residuos industriales o pensaba también en Dicensa la red de comercialización de productos relacionados también con el cemento la construcción Petreos ¿te parece que hay también alguna oportunidad para esas mujeres que han superado esa edad? Sí, por supuesto más allá de estos programas puntuales de los cuales estamos conversando es política de nuestra compañía que para cualquier posición vacante que nosotros estamos buscando completar la terna tiene que asegurarnos equidad es decir que en la terna final de candidatos tiene que haber candidatos de ambos géneros ¿no? Entonces aquí personas de todas las edades pero también de todos los géneros tienen la oportunidad Interesante no lo había escuchado de otra compañía me parece bueno fundamental para que esa posibilidad se dé en igualdad de oportunidades porque muchas veces el talento está pero falta eso falta la oportunidad de mostrarse y de tener de ser convocada en este caso una mujer y poder presentarse en igualdad de de oportunidad en igualdad de condiciones con con un con un varón hablando de licencia que mencioné como al pasar que es la red de comercialización de productos que tiene Holcim esto que ustedes están haciendo con la diversidad la igualdad de género también se puede trasladar a la comercialización de materiales de construcción y yendo un poquito más lejos te imaginas que también eso puede llegar hasta el lugar donde por ejemplo hay una obra en construcción y en vez de haber cien trabajadores y que todos sean varones haya presencia femenina que sabemos que hay muchas mujeres que por cuestiones de cómo ha cambiado la sociedad por ahí lo hacen en su casa tienen que arreglar algo y no dudan en ir a la ferretería y comprar lo que necesiten y lo solucionan y en muchos casos lo hacen mucho mejor que nosotros mejor que yo seguro porque soy malísimo para todo lo que tenga que ver con quehaceres de arreglos en la casa ¿te parece que eso también puede llegar que el día de mañana haya muchas más mujeres no solamente dirigiendo obras que por ahí las hay sino también trabajando levantando una pared? Sí, totalmente yo creo que un valor tan fuerte como es el apreciar la diversidad nos desborda en todas nuestras unidades de negocios y también se dirige a contagiarse con nuestros stakeholders vos mencionaste justo a Dicenza y por ejemplo empecé digno de mencionar que la gerente que encabeza esa unidad de negocio también es mujer nuestra querida compañera Natalia tenemos colaboradoras mujeres que operan camiones motor milloneros están en la obra ¿no es cierto? entonces yo creo que es un buen ejercicio trabajar también estos preconceptos que nosotros tenemos acerca de si realmente existen algunos trabajos que son adecuados para un género y no para los dos ¿no es cierto? de hecho también a nivel comercial hemos estado trabajando en campañas publicitarias donde hay influencers mujeres de la industria de la construcción ¿no es cierto? entonces nos parece que es un lindo camino este que estamos emprendiendo estamos encontrando los beneficios esto no es una idea utópica también está fundada en un montón de estudios científicos que nos dan prueba de que las empresas diversas son las empresas con mejores niveles de beneficios y además de eso el vivirlo la convivencia en un entorno diverso la verdad que nos hace disfrutarlo o sea lo hacemos por mucho convencimiento creo además que lo virtuoso de lo que están haciendo ustedes Flavia desde Holcim Argentina es que normalmente existe el prejuicio ese de que hay industrias que son para determinado género a partir de esto y de la búsqueda en institutos de educación media que estén vinculados con 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 lo técnico eso posiblemente también genera en que muchas chicas digan bueno si tengo una oportunidad laboral en algo que además me gusta pero quizás por prejuicio decía no esa carrera no es para mí voy a seguir el bachillerato o voy a hacer algo más relacionado con lo comercial digan bueno me animo porque sé que además va a haber una oportunidad sé que hay empresas como Holcim que están haciéndolo y entonces se genera también todo un circuito virtuoso en el que ustedes desde digamos desde arriba o de la base según como se vea están modificando toda una estructura de prejuicios abriendo al universo femenino una nueva oportunidad laboral una oportunidad de capacitarse y además de seguir vocaciones porque muchas veces las vocaciones se ven frustradas porque uno dice bueno voy a estudiar esto que me gusta pero después qué voy a hacer porque no tengo salida laboral bueno en este caso quien quiera seguir algo relacionado con el mundo de la técnica la construcción específicamente va a tener una chance muy importante totalmente Marcelo y me das la oportunidad de mencionar que en este camino hemos encontrado para el programa de jóvenes técnicas un gran socio que es el INET este instituto que reúne agrupa a los colegios de estudios técnicos donde ellos tienen programas en los cuales trabajan la diversidad dentro de sus públicos de estudiantes donde ellos también impulsan empoderan como yo te diría le dan valentía a las jóvenes estudiantes para combatir también los prejuicios que en realidad no son ni siquiera ni de un colegio ni de una empresa en particular yo creo que como sociedad como cultura estamos creciendo en ese sentido absolutamente bueno Flavia Lanzetti gerente de recursos humanos de Holcim Argentina felicitaciones por estos ya 90 años que llevan en la Argentina y además a pesar de la antigüedad de la compañía es realmente interesante esta forma esta mirada que tienen tan innovadora de pensar una industria que de aquí en más y ya lo vienen haciendo desde hace algunos años sea inclusiva sea diversa y que eso también sirva de ejemplo no solamente para otras compañías del sector sino para los actores en general del ámbito empresario que a veces son un poco más renuentes por prejuicios incluso también a veces por falta de talento femenino para empezar a dar más oportunidades laborales así que felicitaciones para vos el equipo y un cariño muy grande muchas gracias Marcelo ha sido un gusto compartir este espacio y bueno simplemente enviar un saludo a toda la audiencia y en particular a todos los compañeros y compañeras de trabajo a todos los compañeros